En Francia, a conocer que a partir de este mes iniciará un periodo de prueba de recuperación de residuos reciclables en sus vuelos de París a Cancún. Cabe señalar que este es el primer destino fuera de Francia en que se llevará a cabo dicho programa, aunque también se analiza realizar en su ruta hacia la Ciudad de México. La aerolínea informó que trabajará en la recuperación de PET y aluminio en conjunto con el Grupo Aeroportuario del Sureste y la empresa Aerococina, ya que a bordo de los vuelos con destino a París, las botellas de plástico, envases de cartón, tetrapak, latas de aluminio, vidrio, periódicos y revistas son clasificados por su personal para reciclarlos en Francia o Europa. Al menos 7 millones de botellas, 3 millones de envases de cartón y 6 millones de latas se cargan al año, mismos que podrían reciclarse progresivamente. La estrategia de sostenibilidad se basa en residuos y plásticos de un solo uso. De igual manera, invierten en aviones de nueva generación eficientes en combustibles, carbono y combustibles de aviación sostenibles, a la par de jubilar a las aeronaves más contaminantes. Por ello, invierten y ofrecen a los clientes programas de compensación de dióxido de carbono y sostenibilidad, entre otras más. Asimismo, ha eliminado artículos de un solo uso como vasos o cubiertos que se utilizan a bordo, en donde la aerolínea realiza el reemplazo progresivo de 210 millones de artículos de plástico desechables por materiales alternativos de base biológica, con lo que registra 1.300 toneladas menos de plástico embarcada cada año. Con estas acciones se busca reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono por pasajero kilómetro al 2030, lo que equivale en un consumo de combustible por pasajero inferior a 3 litros por 100 kilómetros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias.